Agua puerta, puraje y según sea ñiñando paisa Soy amante apasionado sin ninguna esperanza A vivir en sentimiento de mi suerte abandonado Por más que se halle desprecioso y amoroso y compasivo A cesaron de ternura, de pirejan de costura A lo menor y mondero, pene blanca, vestidura De piremorot y azul, de corazón de acero Porque itarireos, yecanes, aosorones y es de cuero Aquel triste sentimiento que jade la mamina que Mientras me la nere manu y la esperanza la perdé La esperanza perde Agua, hoy me gina a punto elegido Aguesaron leña entre gama, abajo de dos testigos Y catúba era aguesado, aguantaron ese corazón Porque un pedares se manduaron, y antes voy a mano Y antes voy a mano, se manduaron por ese rato mañana Y anima y te corogechamos de ese corazón pedazo Y antes voy a mano, se la acereco de mí, en una soga de cristal Y antes voy a mano, com provide A tan cerca de ella Y antes voy aarse el encuentro Y antes voy a mano Y luego voy a mano Sapegare intese tu pa' su mire, vega'y tenagwiii O guaje nande ve una tristeza n'e pegachopu O se le van a penderes a ee Causanei ñañare A un pepere n'e de pagante a coseres a ee Nande mando a i pa'jerero n'gare Ya yo el go' por ake Añangamo añeño quebrantante le seque O ee caaru a e sovi a otro y tenagwere A se ve un aralane mora e huipirute O ee caaru a i pa'jerero n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee A un pepere n'e de pagante a coseres a ee Como premio, la cárcel del destino, para pagar tu deuda, la deuda del lento. Te doy toda tu careta, hoy tuya nada quiero, solo no puedo darte los sellos de tu amor. Los sellos son tus besos, tus besos traicioneros, que hoy queman mis labios con fuego del dolor. Adiós infiel tirana, estrella maldecida, hija cruel y fiera del viejo Lucifer. Adiós niña traidora, serpiente malvenida, por siempre condenada, te quieras con lo que... Adiós. 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 Es la estrella del verso feliz en el canto y la flor. ¿Cómo poderte olvidar? ¿Cómo vivir ya sin ti? Sin saber, sin saber, sin saber si a mis brazos vendrán. Sin saber, sin saber, sin saber si hasta a mí llegará. Noche tras noche pasé a sola con este dolor. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, ya no quiero llorar. Vuelve a mí, vuelve a mí, no te puedo olvidar.